Yo me encontré con una escuadra y las dije pa' tomar no son las caras Vamos a caballo, tengo atrapadas y borracha amanecima en la mañana Yo me encontré con una escuadra y las dije pa' tomar no son las caras Vamos a caballo, tengo atrapadas y luego las invito a todos Vamos a nuestra fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, corte ahora tu mejor skin Venga mano de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, corte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Toma míos y la beber, otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Toma míos y la beber, otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y las dije pa' tomar no son las caras Vamos a caballo, tengo atrapadas y borracha amanecima en la mañana Yo me encontré con una escuadra y las dije pa' tomar no son las caras Vamos a caballo, tengo atrapadas y luego las envito a todos Vamos a nuestra fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, corte ahora tu mejor skin Venga mano de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, corte ahora tu mejor skin Y esto es, la cumbia, venteo vaqueros Hey, yo soy vulcano, es el peruano mermado Busca tu mejor skin y ponte a bailar La cumbia en un vaqueros ¡Rotimiento! ¡Ericoquillón! ¡Echa a los recos!